¡Suscríbete! 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 ¡Las redes sociales! ¡Suscríbete! 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 Ya no voy a pensar más, estaré hiriendo el loco, todo el día te reo conmigo. Los fomentos son duros, el pirata está en acción, se me coge hasta la vena cuando tú corres el telón, me rodean los fantasmas de la insolución. ¡Ah no! Es mejor tener las uñas decoradas con carmín, no escase los cataflones con los trozos de hormigón, menos lo que me quitaste en la pulsera. Ya no voy a pensar más, estaré hiriendo el loco, todo el día te reo conmigo. Ya no voy a pensar más, estaré hiriendo el loco, todo el día te reo conmigo. Ya no voy a pensar más, estaré hiriendo el loco, todo el día te reo conmigo. Ya no voy a pensar más, estaré hiriendo el loco, todo el día te reo conmigo. Ya no voy a pensar más, estaré hiriendo el loco, todo el día te reo conmigo. Ya no voy a pensar más, estaré hiriendo el loco, todo el día te reo conmigo. Ya no voy a pensar más, estaré hiriendo el loco, todo el día te reo conmigo. Ya no voy a pensar más.